¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. El Sopalmetto o extracto de Serenoa Repens es un suplemento cada vez más utilizado para tratar diversos problemas de salud masculinos. Hoy te explico qué es el Sopalmetto, cómo actúa y sobre todo, pues, qué eficacia ha demostrado. ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Se puede utilizar? ¿A qué dosis? Te lo explico todo hoy. Así que quédate que este vídeo te va a interesar. Vamos a la pizarra. El Sopalmetto no es otra cosa, como digo, que el extracto de una planta que se llama Serenoa Repens. ¿De acuerdo? Lleva utilizándose bastante tiempo, no es nuevo, pero por algún motivo su popularidad se ha disparado en los últimos meses y en los últimos años. Actúa por el siguiente mecanismo. Produce una inhibición competitiva, no selectiva, de la enzima 5-alfa reductasa. Y esto es muy importante. La 5-alfa reductasa es una enzima que convierte la testosterona, hormona sexual masculina producida en los testículos, el principal andrógeno masculino, en dihidrotestosterona. Aquí actúa la 5-alfa reductasa. Inhibir esta enzima significa menos cantidad de dihidrotestosterona. Y esto es interesante porque la dihidrotestosterona y no la testosterona en sí genera la caída del pelo y se ha relacionado también con otros problemas como la hiperplasia benigna de próstata e incluso el cáncer de próstata. Hay varias isoenzimas de esta 5-alfa reductasa. En concreto hay tres. Pues esta planta, la serenoa repens, inhibe el tipo 1 y el tipo 2. Pero tiene más mecanismos de acción. También disminuye la captación de dihidrotestosterona en el folículo piloso. Interesante. Y ojo que es capaz de inhibir la enzima fosfodiesterasa 5. Si os digo el nombre de Viagra a todos se os vendrá a la cabeza el uso de este fármaco. Pues efectivamente la Viagra inhibe la fosfodiesterasa 5 al igual que la serenoa repens. Por lo tanto ha demostrado efectividad en la disfunción eréctil. No hemos comentado que también actúa sobre el receptor estrogénico, el receptor de estrógenos. Y esto lo que hace es mantener la fase del folículo piloso en la que el folículo está creciendo, la llamada fase de anagen, y disminuir la fase en la que el folículo piloso se está destruyendo, digamos, está desapareciendo, la fase de catagen. Hay muchos compuestos con bioactividad dentro del serenoa repens, pero se piensa que el que más ejerce una acción biológica es el ácido oleico. Pues bien, ya hemos explicado qué es el serenoa repens y, digamos, a nivel fisiológico, dónde actúa, qué mecanismo de acción tiene. Se está utilizando fundamentalmente en dos patologías. La primera es la hiperplasia benigna de próstata, una patología que aparece a partir de la edad media de la vida en los varones, a partir de los 40-50 años, y que consiste básicamente en un agrandamiento, en una hiperplasia, que es el nombre técnico, de la próstata. Esta hiperplasia, este agrandamiento de la próstata, produce una compresión de la porción inicial de la uretra, el conducto mediante el cual expulsamos la orina, la uretra, y esto se traduce en mayor frecuencia miccional, ir al baño muy frecuentemente, orinar muy frecuentemente, dificultad en esa micción, el chorro no sale, tener un chorro débil, un goteo posmiccional, es decir, siempre quedan ahí gotas y gotas y gotas y nunca para de gotear, un vaciamiento incompleto de la vejiga, o esa necesidad imperiosa, esa urgencia de tener que ir al baño en cualquier momento. Y esto disminuye, pues, mucho la calidad de vida de muchos hombres. En esta hiperplasia benigna de próstata, ya se llevan utilizando muchos fármacos, como la tamsulosina, con una efectividad importante, la tamsulosina es eficaz, reduciendo síntomas y reduciendo el volumen de la próstata, pero además, además de la tamsulosina y otros fármacos que se están utilizando con buenos resultados, la serenoa repens, el extracto de serenoa repens, pues también ha demostrado eficacia, ha demostrado ser eficaz reduciendo los síntomas originados por la hiperplasia benigna de próstata. Eso sí, en cuanto a la disminución del volumen prostático, es decir, achicar la próstata, es más eficaz. Fármacos que ya veníamos utilizando, como la tamsulosina, que el serenoa repens. Pero sí que parece que tiene cierta eficacia disminuyendo los síntomas. Así que puede ser una buena alternativa o un tratamiento a añadir a lo que ya se viene utilizando. La otra patología o el otro problema para el que frecuentemente se utiliza este soap al meto o extracto de serenoa repens es la alopecia androgenética, la caída del pelo en el varón, con un predominio androgénico. Bien, aquí también tiene competidores que estaban antes y que se vienen utilizando desde hace mucho tiempo. El primer competidor es muy conocido, es el finasteride, ¿vale? Es el más utilizado para la caída del pelo, a dosis de un miligramo y vía oral. Lo que hace el finasteride es disminuir el proceso conocido como miniaturización de los folículos pilosos. Y el mecanismo de acción es muy parecido al del serenoa repens. Es la inhibición competitiva de la 5-alfa reductasa tipo 2, ¿vale? La isoenzima tipo 2, que os recuerdo que lo que hacía era convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Además, retrasa la caída del pelo, pero no es tan eficaz generando, pues, nuevo crecimiento de pelo. Es decir, lo que hace es retrasar la caída. Pero en la mayoría de casos no estimula el crecimiento. O si lo estimula, pues es en pequeña cantidad. A dosis más elevadas, a dosis de 5 miligramos, se ha utilizado la hiperplasia benigna de próstata. El problema es que, como cualquier fármaco, pues tiene sus efectos secundarios, siendo los más frecuentes la disminución de la líbido, la disfunción eréctil, la disminución del volumen eyaculatorio, incluso una disminución del recuento espermático, dolor testicular y ya menos frecuentemente síntomas relacionados con la depresión, incluso ginecomastia, aparición de tejido mamario en el varón. ¿Qué ocurre? El finasteride es útil y es eficaz. Lo que pasa es que mucha gente, pues, tiene estos efectos secundarios y han optado por buscar una alternativa. Esa alternativa puede ser el sopalmeto o el extracto de sereno a repens. Pero a día de hoy, el consenso científico es que no es tan eficaz o su eficacia es dudosa respecto a los tratamientos que ya veníamos utilizando. Hay algunos trabajos, algunos estudios interesantes que están empezando a surgir, pero a día de hoy no tenemos un grueso de evidencia importante como para decir que es igual de eficaz que el finasteride. Por ejemplo, en este ensayo clínico, en 10 varones, el 60%, es decir, 6, encontraron una mejoría en la caída del pelo con el sereno a repens. En este otro estudio, en el que se comparaban finasteride a un miligramo con sereno a repens durante dos años, el 68% de los participantes en el grupo de finasteride encontró mejoría, mientras que solo el 38% en el grupo de sereno a repens encontró mejoría. Lo que nos dice que es eficaz en cierta medida, pero que probablemente a las dosis utilizadas no tiene la misma eficacia que el finasteride. Y también se utiliza en loción o champú. En este estudio, por ejemplo, 3 meses de aplicación de una loción y champú con sereno a repens en 34 varones y 28 mujeres mejoró un 35% la densidad del pelo. Es decir, hay cierta eficacia, pero a día de hoy no es la misma o no podemos decir que sea igual de eficaz que tratamientos previamente utilizados. Dicho esto, tiene una gran ventaja y es que no se conocen efectos secundarios a día de hoy. Por lo tanto, ¿en qué grupo de población lo utilizaría? Pues personas que son renuentes a un tratamiento farmacológico estándar, que no quieren utilizar el finasteride. Hablo ahora, me centro en la caída del pelo, en la alopecia androgenética. En hiperplasia anigna de próstata, pues está más demostrado. Es más, me consta que se está utilizando a nivel médico, a nivel hospitalario y que es algo que se utiliza. Pero a nivel de alopecia androgenética, quizás sea un suplemento indicado para la persona, como digo, renuente a tomar una farmacoterapia convencional como el finasteride o la persona que tiene efectos secundarios con el finasteride. O bien la persona que no tiene unos síntomas, una caída de pelo muy grave y no cree necesario utilizar, pues, fármacos como el finasteride, pero sí quiere probar, pues, un extracto de Serenoa Repens porque lo ve menos agresivo o simplemente se siente más cómodo. Esto serían los candidatos a utilizarlo como suplemento. Así que chicos, hemos visto qué es el Serenoa Repens, cómo actúa y cómo podría modular cierta patología masculina como la hiperplasia benigna de próstata o la alopecia androgenética. Si os ha interesado, si os surgen dudas, dejadlo en los comentarios. Ah, sí, sí, se me olvidaba. La dosis que se suele utilizar es de 320 miligramos al día. Es un compuesto oleoso. Se suele utilizar en cápsulas oleosas, ¿vale? Muy fáciles de tomar. Ahora sí, muchas gracias por ver el vídeo. Dejadme las dudas en los comentarios. Te veo en el próximo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!